De diferentes calibres se escuchaban los disparos Era una yucón del año, llevaba varios impactos Pero él se sentía contento, ese día la había comprado Cobardes lo confundieron Porque fue que lo atacaron Era un joven muy amable, con todos sus amigos Además muy respetuoso, trabajador y tranquilo Él nunca tuvo problemas, era de ellos enemigo Y nunca falló al trabajo Porque él era muy cumplido Porque las cámaras captan, eso quedó bien grabado La calle internacional Cruza con 54 Por la calle en que pasaban Había dos carros parados Pito a que le dieran chanza Más bien que le abrieran paso Ese mismo día temprano Compraba esa camioneta Fue con su hermano José Pa' que la viera de cerca Y ahí se fue pa' con él Porque él vivía con ella Hermana vengo contento Ya traigo otra troca nueva Salir para que la veas Está muy bien equipada Ay hermanito del alma La verdad vengo cansada Mejor mañana la vemos Anda ve pa' donde vayas Entro y se baño en caliente Ya lo esperaba Ya lo esperaba su dama Y ahí le va un saludo a tu familia en el grande Y a tu pasar los pedaños Ay ya ya va pa' que tomen Se hizo una persecución A diez tracios y oían disparos No se escuchó que les dijo Cuando le dieron el paso Acelerando la troca Pienso que los miroarmados Quiso evadir el alcance Y las balas lo alcanzaron De inmediato en ambulancia Lo llevan al hospital A las once de la noche Le hablaron a su carnal José se quedó impactado No lo podía asimilar Y pa' pronto lo entubaron Tenía muerte cerebral Después de casi ocho días Que estuvo en el hospital Una decisión muy fuerte Que tuvieron que tomar José con sus dos hermanas Fue una triste realidad Ya no había otra alternativa Más de que desconectar Con licencia de sus padres La decisión fue tomada Don Raúl y Doña Mercedes Desconsolados estaban Pidieron que al salvador A su hijo se lo llevaran Pa' darle su bendición Mucha gente lo esperaba Pueblo, Paraiso, Chanatenango Donde tus restos están Adiós mi padre y mi madre Mis hermanos por igual Mis amigos mexicanos Con los que tuve amistad De Honduras y Nicaragua Siempre me han de recordar Siempre me han de recordar